Temor y desconcierto entre los vecinos. Desconocidos dejaron una granada de guerra en la puerta de una vivienda de reciente construcción en el centro poblado La Punta, en el distrito de Zapayanga, en Huancayo. Al percatarse de la existencia del explosivo, moradores dieron aviso a las autoridades. De inmediato la policía acercó la zona. Tras inspeccionar el lugar, agentes especializados en desactivación de explosivos trasladaron la granada a un terreno baldío y la hicieron detonar. Exactamente hace una semana atrás, cuando empezaron a construir, vino la municipalidad de Zapayanga. Les han puesto los letreros para que prácticamente paralicen la obra. La policía nacional viene realizando las investigaciones para dar con los responsables que abandonaron el artefacto explosivo, cuya mala manipulación pudo haber causado una tragedia.